La disección de aorta es el síndrome aórtico más frecuente y uno de los más graves. Su clasificación correcta permite no solo estratificar el riesgo, sino también elegir el tratamiento adecuado. Como breve recuerdo anatómico, recordad que la aorta está compuesta de varias partes. La aorta ascendente, que abarca desde la raíz aórtica hasta los troncos superaórticos. La aorta descendente, que parte de los superaórticos hasta las ilíacas. Y esta última se divide en aorta torácica y aorta abdominal, en función si está por encima o debajo del diafragma. Existen dos clasificaciones para la disección de aorta, la de Beike y la de Stanford. Para la de Beike os voy a presentar una mnemotecnia muy visual para que nunca la olvidéis. Tendríamos que la de Beike tipo 1 afecta a la aorta en su totalidad, es decir, ascendente y descendente. La de tipo 2, solo la ascendente. La de tipo 3, solo la descendente. Esta última se suele dividir en 3A o 3B en función si afecta a la torácica o a la abdominal. Una clasificación mucho más sencilla y más usada porque las implicaciones pronósticas son muy similares es la de Stanford. Y esta simplemente es tipo A si afecta a la aorta ascendente, A de ascendente, y tipo B si afecta solo a la aorta descendente sin comprometer la aorta ascendente. Así, con este resumen visual, nunca os equivocaréis al clasificar una disección de aorta y nunca dudaréis al leer un enunciado de una pregunta que os lo indique así. Para más información sobre el diagnóstico y el manejo de la disección de aorta, te recomiendo que visites preamir.com donde tienes acceso a nuestro manual de cardiología y vascular. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!